El día de ayer muy importante para nosotros y salir con esa victoria y de esa forma tuvimos muchas llegadas. Es importante haber anotado, teníamos anotaciones con nuestra gente, yo creo que la gente se fue muy tranquila y nosotros en lo personal hicimos un partido muy inteligente. Yo creo que por momentos la gente se entusiasmaba para que nosotros siguiéramos llegando, pero bueno, yo creo que la posición de pelota hizo que nosotros manejáramos bien el partido. ¿Es un gran paso hacia el siguiente paso? Sí, muy importante y realmente ahora tenemos que dejarlo atrás, sean derrotas, sean victorias y pensar en cuestión de libertadores el próximo miércoles también hacer valer la condición de local y muy importante para nosotros para prácticamente asegurar la calificación. ¿Hay que tener cuidado especial con un equipo como Marcos Villanes este sábado? ¿No ha hecho que la regla sea un gran momento y que vaya a la selección? Sí, yo creo que es mucho hablar de él, yo creo que más bien de Cruz Azul, hay jugadores muy importantes, no un solo jugador carga al equipo, yo creo que hay que poner atención en todos ellos y bueno, realmente es un equipo que siempre hace bien las cosas, es un equipo grande y bueno, han sido duelos muy lindos entre las dos escuadras y bueno, este sábado se detendrá. Nacho, ¿cómo esperan a Cruz Azul? También viene de doble competencia, también de un desgaste importante, ¿cómo esperan a la matcha en el que es el futbol? Bueno, ellos están haciendo un buen futbol, le están saliendo bien las cosas, tienen jugadores en buen momento, ellos van a venir a hacer su papel y nosotros enfocarlos en lo nuestro, yo creo que mientras nosotros estemos enfocados en nuestro futbol y proponiendo el partido y con esa posición de pelota, yo creo que eso es lo que más nos importa a nosotros. Nacho, ¿el partido contra Cruz Azul les servirá como de parámetro para recuperar la confianza que se pudo haber perdido después de haber perdido varios partidos seguidos? En realidad la confianza no se ha perdido, yo creo que hemos tenido altibajos en cuestión de resultados, hemos tenido derrotas, hemos tenido victorias, de todo, pero lo importante aquí es que la filosofía del equipo ha sido la misma y bueno, yo creo que se ha hecho un buen futbol de local, de visita, en el extranjero, yo creo que tiene una muy buena personalidad el equipo y hoy en día lo ha demostrado. Nacho, ayer Luis Fernando Tena decía que también estaba planeando dar descanso a unos elementos de Cruz Azul, que ha venido como titulares por la doble competencia, aún así el líder, el nivel que muestra el fútbol de León, es uno de los duelos más atractivos y no es que el más atractivo de la jornada, ¿no? Sí, seguro, son cosas extra canchas, son el líder, nosotros el campeón, las dos escuadras jugando doble competencia, algunos van a descansar, no hay excusas, solo va a haber un partido muy importante para las dos escuadras y bueno, nosotros nos estamos jugando la calificación para sumar de a tres y ponernos en los primeros lugares. ¿Tiene algún significado especial este partido, Nacho? Porque obviamente es uno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano y llama mucho la atención, al menos para la afición. Todos los partidos son especiales y obviamente sí, jugar contra Cruz Azul es un equipo de los grandes y realmente viste ganarle al Cruz Azul. Nacho, desde que ascendieron, ¿cuántos son los equipos que se han llevado puntos de la cancha de nota? ¿Cuál es el mensaje que se le da a Cruz Azul si es que quiere venir a hacerle algo? Bueno, el mensaje es para todos, yo creo que lo hemos demostrado desde que ascendimos e incluso cuando estábamos en primera A, yo creo que hemos hecho un fútbol muy importante con la gente y con nuestro estadio, yo creo que ha sido una cancha que pesa y que transmite un entusiasmo importante para los equipos rivales, yo creo que venir al No Camp no es nada fácil para los demás. ¿Te has considerado como el equipo que nunca cuando se pierda de expidimio centrales y el fútbol de combinar los jóvenes, siempre te escoge a ti? ¿Alguna para jugar el sábado y luego el miércoles te da a ocasión de que el profesor lo decida y te ponga con el Pineda o el Palermo? Sí, yo estoy a la disposición de él, somos profesionales, tenemos que estar recuperados, así se nos requiere y bueno, siempre y cuando al profe sí lo decida, yo estoy a la disposición para el equipo y bueno, no hay excusas de cansancio, de dobles jornadas y de mucho menos. ¿Qué opinas de eso, Nacho? De que aquí en México se habla mucho de este asunto de cansancio, pero en Europa a veces tienen hasta tres partidos por semana, ¿no? Entonces, ¿es un tabú que habría que quitar ya del fútbol mexicano? Sí, yo creo que sí, pero acá en México también, en la Libertadores, son viajes mucho más pesados, los trayectos son mucho más largos, nos ha tocado regresos de 16 horas por ahí, pero bueno, te comento, no hay excusas, no hay disculpas para eso, nosotros somos profesionales, tenemos que recuperarnos pronto, creo que lo hemos demostrado y lo hemos hecho de buena manera, si bien el rendimiento a veces sí baja porque sí se suma el cansancio, pero te digo, no hay excusas ante eso y yo creo que eso sí tendría que cambiar la mentalidad. ¿En lo personal tú has sentido ese cansancio, ese agobio ya, sobre todo los viajes largos? Sí, porque obviamente los días que tienes de descanso te dedicas a eso, ¿no? A recuperación y obviamente los entrenos son mucho más ligeros y bueno, te dedicas a la recuperación para estar bien para el próximo partido, sí se ha sentido, pero estamos al pie del cañón para estar listos. ¿Qué puede más la motivación o el cansancio? La motivación siempre.